Bueno, le damos la bienvenida a esta rueda de prensa del partido que ganó Piratas 67-59 sobre Cimarrones del Choco. Nos encontramos con el profesor Bernardo González y con el jugador Miki Díaz. Primero que todo, profe, cuéntenos en qué cree que de pronto cambió este juego con respecto al que se jugó en Quibdó, que hizo que Cimarrones viniera de atrás casi todo el partido. Bueno, hay varios factores. El primero es, estamos en la casa de Piratas, ellos estuvieron un buen juego, el coche hizo unos buenos ajustes, no cogimos ritmo en la ofensiva, en los dos primeros cuartos estuvimos terribles en la ofensiva, el balón no se movía, pero afortunadamente la defensa mejoró en el tercero y cuarto cuarto, los dejamos en 30 puntos en esos dos cuartos. Yo diría que la ofensiva empezó a coger poco a poco y al final, yo creo que al final del día fueron 10 tiros libres que fallamos y eso también nos afectó al final. Entonces yo diría que a ver si podemos traer estos dos cuartos al juego de mañana. Gracias, profe. Héctor, cuéntanos tú también, Cimarrones terminó apretando a Piratas en el último cuarto, ¿qué positivo crees que saca el equipo para el juego de mañana? Mira, primero, gracias a Dios por mantenerme sano y estar aquí, tener esta oportunidad aquí en Colombia otra vez. Sí, creo que los detalles, tenemos que afinar los detalles que no pudimos cerrar bien el juego. Como dice el coach, no influimos mucho en la ofensiva, fíjate que también está la altura aquí en Bogotá, nosotros venimos de una zona caliente. Creo que hay que hacer ajustes, ver el cauti de mañana y buscar esa victoria que estamos siguiendo de ella. Profe, mucho público hoy acá en la ciudad de Bogotá, usted ya ha enfrentado públicos así en la ciudad para ganar títulos. ¿Eso influye y también de pronto la altura de ustedes en el otro grupo, en la conferencia B, no había equipos con tanta altura, solo Río Negro, de pronto eso también fue factor para, mientras se aclimitaban los jugadores al inicio del juego? Sí, el climano, como dice Miki, dices tú, nos afectó muchísimo, un poco. Es difícil coger ritmo cuando me pidieron cambios que usualmente no me piden. Por ejemplo, Miki me dijo que lo cambiara en un momento que estaba jugando muy bien y había cambiado el juego y eso nos afecta también. Pero mañana es otro día y yo diría que llegar a jugar como terminamos el juego y eso es lo más importante. Es una serie de play-offs y el que gane mañana sigue y el que pierda se va, entonces esa muerte. Precisamente al respecto, profe, ¿cuál cree que va a ser la clave del partido de mañana? Yo diría que el ritmo que tomemos en la ofensiva, que es el que tuvimos, convertimos 22 puntos al final y ellos defendieron bien y la defensa. Si nosotros jugamos mañana con una defensa, cuatro cuartos como la que hicimos estos dos últimos cuartos, esa es la clave. Yo diría que mañana vamos a estar mejor en ese sentido por el clima, ya nos aclimatamos. Gracias, profe, gracias, Miki. Terminamos así está entonces esta rueda de prensa del segundo juego de la serie entre Piratas y Cimarronas. Muchas gracias.